Un convenio marco de cooperación interinstitucional fue firmado entre el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y el Ministerio de Educación para propiciar la colaboración académica, científica y económica entre ambas instituciones, indicó el titular de la cartera de vivienda Mario Etchelecu. Correspondió al titular de vivienda Mario Etchelecu y a su homóloga Marcela Paredes firmar el convenio, el cual fue efectuado a través de un acto protocolar en el Salón de Reuniones del despacho superior del MIVIOT. El ministro indicó que el objetivo de esta firma es aunar esfuerzos entre ambos ministerios y así emprender acciones de cooperación mutua. El día de hoy se hizo la formalidad de firmar este convenio entre los dos ministerios, pero yo creo que podemos darnos cuenta de que ya esta colaboración existía por parte de las dos instituciones. Nosotros como Ministerio de Vivienda estamos cumpliendo el rol que el presidente de la República nos ha dado. Yo creo que se suman dos instituciones que son parte del pilar del plan de gobierno, que es todo el tema social, el tema de la educación y el tema de vivienda, el tema de sanidad básica, todo está interlazado. La realidad es que sí nos encontramos con un déficit enorme de viviendas que faltan en este país, pero también nos encontramos con un déficit enorme de aulas de clases que faltan. La facilidad que tiene el Ministerio de Vivienda con este pie de fuerza que tiene el techo de esperanza permite que nosotros podamos continuar con el tema de aulas de esperanza. Creo que no hay nada más gratificante. Cuando nosotros participamos en alistar los colegios para el inicio de clases, con estas mismas cuadrillas que se iban trasladando a diferentes lugares, ya sea San Miguelito, Chorrera y otros puntos, poder conversar con los trabajadores que eran trabajadores que eran de la misma comunidad. Muchos de ellos habían estudiado en esas escuelas, muchos de ellos tenían a sus hijos en esas escuelas. Entonces se sentía muy bien por parte de ellos mismos, sentí que estaban trabajando en estas escuelas donde ellos tenían buenos recuerdos o donde ellos sabían que sus hijos estaban recibiendo mejores días. Así que esto es parte de una iniciativa que el Presidente de la República ha dado y vamos a continuar también. A su vez detalló algunos de los acuerdos firmados en este documento como el intercambio de experiencias, conocimientos e información de los logros obtenidos a través de los trabajos que se realicen por ambas partes según los reglamentos de la entidad. Restauración, mejoramiento y construcción de aulas de clases e infraestructuras de centros educativos del MEDUCA en aquellas áreas donde el MIBIOT desarrolla sus proyectos habitacionales y de desarrollo urbano de interés social. Además del envío de especialistas, técnicos, científicos, profesores y estudiantes según corresponda a la naturaleza y alcance de cada proyecto mutuamente convenidos. Este convenio marco de cooperación interinstitucional tendrá una vigencia de cinco años contados a partir del refrendo de la Contraloría General de la República y podrá darse por terminado cuando cualquiera de las partes lo comuniquen con 30 días calendario de anticipación. Gracias. 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 Gracias.